El traslado es una actuación muy demandada por la sociedad de Linares, especialmente por todas las familias de este centro. Como comenté la vez anterior, el problema era patrimonial y estamos dando pasos muy pequeños pero muy seguros porque lo primero que hay que hacer es solucionar esa parte patrimonial de universidad, de consejería. Y yo creo que lo importante primeramente es disfrutar de estas obras que se han ejecutado aquí en este centro y segundo, como muchas veces hemos hablado con la alcaldesa, el poner en valor edificios que tenemos cerrados. La universidad también tenía planteado una hoja de ruta, quedamos en volver a vernos para saber también qué actuaciones tienen pensado llevar ellos en el edificio y lo importante es ponerlo en marcha. Eso es lo importante. Ahora mismo disfrutar de estas instalaciones y seguir dando esos pasos para conseguir solucionar el tema patrimonial que es donde estaba inquietado el problema.